Mi poder es detener el tiempo en imágenes que generan emociones. Hola, yo soy Andrea Arias y soy fotógrafa. Pues obviamente uno no lo va a tener claro siempre así como cuando sea grande yo voy a ser fotógrafa. No, realmente yo decía voy a ser veterinaria. Alguna vez mi papá me contaba que muy chiquita decía que quería ser policía. No sé de dónde saqué esa idea. Seguramente escuché a alguien por ahí. Más adelante empecé a, me regalaron una cámara compacta, pequeñita. Y empecé a hacer fotos en las reuniones familiares. Que el cumpleaños del primito y cositas así. Yo no sabía que existían literal pues fotógrafos y que era una profesión. Entonces no decía como yo quiero ser fotógrafa. No, eso se fue dando más adelante cuando salí del colegio. Me tomé como un año para estudiar inglés. Entonces ahí incluso todavía no sabía. Y ya más adelante dije, bueno, vamos a estudiar. Empecé estudiando producción de video de hecho. Porque quería fotografía pero ya no había más cupos. Entonces la vida me dijo, tenés que pasar primero por producción de video. Y ahí, y ahí estuve. Y ya luego producción fotográfica con énfasis en moda y producto. Y ahora me estoy enfocando en nuestros amigos los peluditos de cuatro patas. Entonces una vez le hice una sesión de fotos a una amiga. Pues a la mascota de una amiga. Pero realmente no fue, pues fue más de puro parche. Como para pasar la tarde, como ay, hagámosle una potico a Lulú, no sé qué. Y yo, bueno, ¿por qué no? No sé qué pasó. Hubo un clic ahí y yo dije, oh, pucha, pues aquí es. Me encantan los animales. Estoy haciendo lo que me gusta que es la fotografía. No es tan comercial, como tan rígida, tan estructurada de moda y de producto, marca comercial. Sino que me fui más como a lo sentimental. Y eso conecté mucho con eso, con la parte sentimental de la fotografía, con fotografía animal. Por lo general siempre hablo con la persona, con el tutor de la mascota antes, unos días antes. Que no lo lleven a peluquería al mismo día porque salen muy estresados. Entonces lo llevan dos días antes. Eso es una preparación bastante importante. Porque es importante que el peludito llegue a la sesión lo más tranquilo posible, sin estrés. Preferiblemente que lo hayan terminado de sacar para que toda la energía ya, que él esté tranquilo. En las fotos es muy importante que el tutor esté siempre pendiente del peludito. Porque obviamente a quién más le van a hacer caso, ¿cierto? Entonces el tutor es una pieza muy clave para que la sesión sea muy exitosa. A ver, sentado. Siéntese. Siéntese. Entonces sacamos todas las tomas posibles. Después de esto, el cliente hace una selección y se le hace la entrega también. Esto es muy diferente para todo el mundo. Pero yo he sentido, desde mi experiencia, que la empatía es tan importante. O sea, la empatía con el cliente. Sino que esa palabra cliente como que no encaja mucho ahora con lo que estoy haciendo. De más sentimientos. O sea, estás con una persona que trajo su peludito. Es el amor de su vida prácticamente. Si por mí fuera aquí tuviera una sesión con 10 perros al mismo tiempo, 4 conejos, que me traigan gallinas. Pues, todo. Que me traigan, literal, animales. Es que no te estoy hablando solo de perros ni de gatos. Literal, o sea, si a mí me vienen acá con 4 conejos y me traen una vaca, le fotografío la vaca y yo estoy feliz. Y eso es lo que más disfruto. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, sí sueño con esto algo muy bonito. Y es tener un estudio mucho más grande. Y tengo una idea ahí, pues, apenas la estoy construyendo. Pero que con todas las sesiones que se hagan, con cada sesión, aportar a una fundación diferente siempre. No, 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 no.